Este sábado 10 de diciembre la Presidenta asume su segundo mandato en el Congreso de la Nación. Luis, finalmente, ¿qué papel ocupará el Vicepresidente Cobos? Bueno, finalmente por decisión de la propia Presidenta será Cobos el que le tome el juramento. Porque en los últimos días se había creado una polémica más bien sorda, pero que daba la impresión de que el oficialismo estaba buscando algún camino para evitar que fuera Cobos el que le tomara juramento a la Presidenta. Y con eso se dio la impresión, yo creo que equivocada o al revés de cómo es la situación, de que el lugar incómodo en ese escenario iba a ser el de la Presidenta, cuando lo que uno supone por la historia misma y las circunstancias, que el que más incómodo estaría es el propio Cobos. Él supuestamente esperaba una señal que alguien del gobierno le comunicara si preferían que diera un paso al costado. Él de alguna manera planteó eso, pero de Cobos nunca se sabe bien exactamente lo que estaba pensando. Él dijo que estaba dispuesto a pasar a aguantar una mala situación en el caso de que hubiera silbidos o abucheos por parte de los palcos. Pero son situaciones políticas que se generaron en la propia historia de esa relación. Si uno se retrotrae al momento en que Cobos vota en contra del gobierno del cual formaba parte y le genera al gobierno la derrota más importante a nivel parlamentario. Desde ese momento Cobos se convierte en la principal figura de la oposición y pasa a generar una situación institucional en un sentido confusa porque es el principal dirigente de la oposición que al mismo tiempo forma parte del gobierno. Y por el otro lado una situación institucional grave porque estaba en el primer lugar de la asociación presidencial el principal dirigente de la oposición. Con lo cual era una situación bastante peligrosa desde el punto de vista constitucional. Cobos dice que él no renunció porque iba a respetar el mandato constitucional. Sí, hay explicaciones y es discutible esa situación. Pero bueno, todo eso ha llevado a esta situación donde finalmente no estaba claro quién le iba a tomar juramento a la presidenta y una situación que va a crear incomodidades para Cobos, que va a crear a lo mejor situaciones desprolijas. Pero bueno, en general todo ese proceso, creo yo, fue muy desprolijo desde el punto de vista institucional por parte del protagonista. Bien, entonces tal cual lo marca la constitución, Cobos le toma juramento a Cristina Fernández el sábado. Así es. Muy bien, gracias Luis. No, gracias a vos.